Quiero darle gracias a Dios por este momento, gracias a la Virgen María, gracias a nuestros ancestros y ancestras. Gracias, mi gente colombiana, gracias Colombia por este momento histórico. Quiero agradecer a todos los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento. A todos nuestros hermanos y hermanas, líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres que han sido violentadas y desaparecidas. A todos ellos que sé que desde algún lugar nos están acompañando en este momento histórico para Colombia. Les damos las gracias. Gracias por haber hecho el camino. Gracias por haber sembrado la semilla de la resistencia y de la esperanza. Quiero saludar a mi familia y por supuesto a la familia de nuestro presidente Gustavo Petro. Quiero saludar a mi comunidad, mi gente de Yolombó, mi gente de Suárez, Cauca, mi gente del departamento del Cauca, del Pacífico colombiano, del Caribe colombiano. Gracias hermanos y hermanas por este momento. De manera especial quiero saludar a mi movimiento Soy Porque Somos. También quiero saludar al Polo Democrático Alternativo y a su presidente Alessander López. Quiero saludar al Pacto Histórico y por supuesto quiero saludar con amor y alegría al Frente Amplio que lideró todo este proceso. Gracias hermanos y hermanas por haber caminado junto a nosotros todos estos meses, todos estos meses, por haber creído que si era posible cambiar la historia de Colombia. Saludos. Saludos a las mujeres de Colombia, a todas mis hermanas, mis comadres, gracias. Por haberme acompañado y por haber acompañado a Gustavo Petro en este camino. Quiero saludar a la juventud colombiana que se puso la camiseta. A los niños y niñas que también con alegría estuvieron presentes en este sueño. A los maestros, maestros, trabajadores. A la comunidad con discapacidad que también estuvo presente. Al pueblo indígena, que estuvo firme. Al pueblo campesino. A mi pueblo, la comunidad afrodescendiente, raizal y palenquera. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo. Un gobierno, un gobierno popular. El gobierno de la gente de las manos callosas. El gobierno de la gente de a pie. El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado de nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande. A cuidar nuestra casa grande, a cuidar la biodiversidad. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural. Hacemos la bienvenida. Le damos la bienvenida al presidente de la República. Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia. Soy su vicepresidenta. Y quiero presentarles a su presidente, Gustavo Petro. Por favor, recibe Colombia a su presidente y su vicepresidenta. El primer gobierno popular de Colombia. ¡Arriba las manos, Colombia! Colombia se llama Gustavo Petro y es nuestro presidente. Se llama Francia Márquez y es nuestra vicepresidenta. ¡Gracias, Colombia! ¡Gracias a todos y todos ustedes en este día! Es una historia que indudablemente es histórico. Es historia lo que estamos escribiendo en este momento. Una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. ¡Gracias a todos y todos ustedes en este día! Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electores de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar a ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra, un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que habíamos hecho en estas plazas públicas. La política del amor. La política del amor. No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida, nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos colombias. Y para que sea una Colombia en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos del amor. La política del amor, entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros. El cambio también significa la bienvenida a la esperanza, la posibilidad de abrir un futuro. El cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas. La esperanza. El cambio significa que esa esperanza pueda hacer y llenar todos los rincones del territorio nacional. Que la esperanza reina en el corazón. El cambio significa que llegó el gobierno de la esperanza. Por eso tengo que agradecerles, primero a ustedes, las miles y miles de personas que a lo largo y ancho del país, durante días, durante meses, bajo el sol, bajo la lluvia, fueron a seducir el voto. Fueron a dialogar con los otros y con las otras. Le tendieron la mano a aquel que no creía todavía, a aquella que era escéptica. Que pudieron establecer los puentes. Y ahí cómo se construye la política del amor para construir una mayoría. Una mayoría que sin ustedes no hubiera sido posible. Les agradezco la fuerza del cambio, la fuerza del amor, la fuerza de la esperanza. Quiero agradecerle a mi mamá, que no está aquí con nosotros. Exiliada se tuvo que ir a Clara, a mi padre aquí presente, que cogió las banderas para luchar a mis hijos y hijas. Algunas aquí, Antonella, Nico, su esposa, Sofía. Está Andrea, está Andrés y está el otro Nicolás en otras partes del mundo. Quiero agradecerle a Verónica, que me ha aguantado. Me ha aguantado durante años, que ha logrado un espacio de liderazgo propio. ¡Eso, Eso, Eso, Eso! Y quiero agradecerle a Francia. Con todo lo que eso significa para el pueblo colombiano. Gracias a todo ese esfuerzo, gracias a esa enorme fuerza que viene de antaño, que viene de atrás, de generaciones que ya no están con nosotros, somos parte apenas de un acumulado, de una resistencia que ya tiene cinco siglos, diría Francia, que somos la sumatoria de las resistencias de Colombia, que hemos congregado no sólo ese pasado de luchas, de resistencias, de rebeldías, indudablemente, de rebeldías contra la injusticia, de rebeldías contra un mundo que no debería ser, de rebeldías contra la discriminación, de rebeldías contra la desigualdad. ¿Cuánta gente que aquí no nos acompaña hoy? ¿Cuánta gente que desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran decenas de miles? ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? Yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud. ¡Liberen a los jóvenes! ¡Liberen a los jóvenes! Yo le solicito a la Procuradora General de la Nación que restituyan sus puestos a los alcaldes de elección popular. Ya no es el momento de los odios. Este gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida. Es el gobierno que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Y si queremos sintetizar quizás en tres frases en qué consiste un gobierno de la vida yo diría primero en la paz segundo en la justicia social tercero en la justicia ambiental. Gracias, Antanas. La paz como eje de un gobierno de la vida la paz no tendría razón el cambio no tendría razón el amor no tendría razón la esperanza no tendría razón este esfuerzo mayúsculo que hoy se sintetizan las urnas no tendría sentido un gobierno de la vida si no llevamos a la sociedad colombiana a la paz. Objetivo central ¿Qué significa poder hacer la paz? significa que los 10 millones y pico de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno significa que Rodolfo Hernández que hizo una campaña interesante puede dialogar con nosotros cuando quiera significa que no vamos a partir de este gobierno a utilizar el poder en función de destruir al oponente significa que nos perdonamos significa que la oposición que tendremos me disculpan la voz de 7 meses de desgaste significa que esa oposición bajo los liderazgos que quieran sea el de Uribe sea el de Federico sea el de Rodolfo sea el de todos juntos sea el que quieran será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño para dialogar sobre los problemas de Colombia porque el clima político que nos ha acompañado en este siglo el clima político que nos ha acompañado en este siglo que ha sido de odios de confrontaciones literalmente a muerte de persecuciones de aislamientos hoy no puede seguir así habrá oposición indudablemente y quizás férrea y quizás tenaz y quizás no la entenderemos muchas veces pero de este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política ni persecución jurídica sólo habrá respeto y diálogo es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el gran acuerdo nacional el gran acuerdo nacional ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y de colombianas pero tiene que ser entre 50 millones tiene que ser con toda la sociedad colombiana el gran acuerdo nacional tiene que comenzar a construir a partir del diálogo regional vinculante vinculante significa que lo que se decida regionalmente para acabar los conflictos violentos para construir la prosperidad regional se vuelve norma se vuelve obligatorio se cumple diálogos regionales que nos permitan mirar el conflicto en su especificidad histórica en su especificidad regional en esos diálogos regionales en esas regiones debe llegar la diversidad de Colombia no simplemente quien ha levantado armas sino esa mayoría silenciosa de campesinos de indígenas de mujeres de jóvenes sobre la base de los diálogos regionales poder construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz no es extraño que en esos 11 millones de votos que nos han dado el triunfo la mayoría sean de jóvenes y de mujeres una marea juvenil decidió hoy tomarse las urnas una marea femenina decidió hoy tomarse las urnas el acuerdo nacional por tanto tiene que ver con reformas que necesitan y han gritado hoy las juventudes y las mujeres de Colombia tiene que ver con los derechos fundamentales que no pueden ser más letra muerta en la constitución sino que tienen que ser la vida cotidiana la existencia real la garantía plena de una constitución viva que se pueda palpar que se pueda vivir todos los días una constitución viva en la plenitud de los derechos de la gente si me preguntan para qué es un acuerdo nacional yo diría para construir los máximos consensos que nos permitan las reformas que hagan que la vida de la familia pueda ser una vida mejor que allí el viejo y la vieja puedan tener una pensión que allí el joven la joven puedan tener una universidad que allí el niño y la niña puedan tener la leche y el pan y la carne no sea un artículo de lujo que allí la familia pueda construirse más unida más fuerte más poderosa porque sus derechos fundamentales como personas humanas se pueden garantizar se pueden cumplir si me le permiten el gran acuerdo nacional es para construir la paz y la paz no es más que la garantía de los derechos de la gente la paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades la paz es que alguien como yo pueda ser presidente o alguien como Francia pueda ser vicepresidenta la paz es que dejemos de matarnos los unos a los otros desde el gobierno que se iniciará el 7 de agosto comenzará la paz integral en Colombia a partir primero del gran diálogo nacional entre la sociedad colombiana toda y en segundo lugar a partir de lograr que las armas dejen de disparar que las armas dejen de usarse que las armas dejen de existir por fuera del estado colombiano no es matarnos los unos a los otros es amarnos los unos a los otros un gobierno de la vida por tanto no solo es la paz es la justicia social en estas campañas venían gritándonos una y otra vez construyendo la contracampaña quizás a partir de las mentiras y del miedo que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos que íbamos a destruir la propiedad privada pero bien de manera franca aquí les diría lo siguiente nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia no porque lo adoremos sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia el feudalismo en Colombia los nuevos esclavismos la nueva esclavitud tenemos que superar mentalidades atápicas atápicas ligadas allá a ese mundo de siervos a ese mundo de esclavos que tenía como contraparte los señores y los dueños esclavistas tenemos que construir una democracia y esa democracia la vamos a construir a partir de permitir que exista un pluralismo de conciencias un pluralismo ideológico un pluralismo de colores un pluralismo económico el pluralismo económico significa superar las viejas esclavitudes los viejos feudalismos poder tener una tierra que se llene de alimentos cultivados tener un espacio para las comunidades indígenas para que se desarrolle su autonomía su cultura tener una economía popular que se pueda fortalecer a través de la conectividad a través de la educación a través del crédito barato y ahí saldrán formas del capitalismo sí ojalá democrático ojalá productivo ojalá no especulador de ahí saldrán también nuevas formas de relacionamiento de la humanidad a partir de las nuevas tecnologías de ahí saldrá una economía fuerte productiva por eso queremos transitar de la vieja economía extractivista que mataba el agua y que mataba la vida hacia una nueva economía productiva que puede hacer crecer en toda la colombia puestos de trabajo producción que es la base misma de la riqueza la riqueza nacional depende del trabajo si ese trabajo es asalariado si ese trabajo es independiente si ese trabajo es solidario y cooperativo si ese trabajo adquiere las nuevas formas de la economía colaborativa tendrá el respaldo del nuevo gobierno porque solo sobre la base de crecer económicamente de producir es que podremos entonces también redistribuir no se puede redistribuir sin producir por tanto si queremos redistribuir para que la sociedad toda sea más igualitaria tenemos que producir producir en el campo producir en la industria producir en el turismo producir sobre la base del conocimiento que es como se produce en el siglo 21 producir regulados sin que se afecte la dignidad humana producir regulados de tal manera que no se afecte la naturaleza que no se afecte el agua que no se afecte el páramo que no se afecte el pájaro producir producir respetando la naturaleza que significa la justicia ambiental y aquí podríamos sintetizar que es un gobierno de la vida la paz la justicia social la justicia ambiental las madres que no tengan que venir aquí a mostrar los rostros de sus hijos asesinados asesinados Buenas noches para todos Buenas noches para todos En nombre de mi hijo Dylan Que es una víctima más de este país En nombre de todas las víctimas De los falsos positivos Nicolás Neira Yuri Neira Diego Felipe Becerra Y todas aquellas víctimas Que hemos sido de este gobierno Y de los anteriores Alzo mi voz por mi hijo Porque exijo justicia Y le doy la bienvenida Presidente Porque en usted está la esperanza De todos nosotros De la justicia En usted está la esperanza De nosotros los pobres De los necesitados Del negro, del blanco, del rico, del pobre En usted está la esperanza Bienvenido a Colombia A nuestro país, presidente Paz, justicia social, justicia ambiental El gobierno de la vida Y aquí discúlpenme Ahora que hablamos de naturaleza Hacer un paréntesis Para hablar al mundo Queremos Queremos que Colombia Y será la prioridad De la política diplomática Se coloque al frente En el mundo De la lucha Contra el cambio climático La ciencia Nos ha dicho Que como especie humana Podemos perecer En el corto plazo Que la vida En esta tierra hermosa Puede perecer En el corto plazo Que las dinámicas De acumulación Que un mercado Desaforado Que unos deseos De codicia Y ganancia Desaforadas Que un proceso De consumo Desaforado Está a punto De acabar Con las bases Mismas De la existencia No nos lo dicen Las izquierdas No nos lo dicen Las derechas No nos lo dicen La ciencia Si la ciencia Ya no lo dicen Toca actuar ya No somos Uno de estos países Que emiten En enormes cantidades El CO2 Y los gases Efecto invernadero Pero estamos aquí Al lado De una de las mayores Esponjas Que consumen Los gases Efecto invernadero Que otros países Arrojan La selva Amazónica Las selvas De América Latina Hoy se impone Que Colombia Trate De salvar La selva Amazónica En función De salvar La humanidad Nos han criticado Porque proponemos Una transición Energética Quizás rauda Dicen los críticos Hacia las energías Limpias En las que Colombia Tendría Enormes ventajas Pues bien Se trata De establecer Ahora Un diálogo En las Américas Me han llamado Casi todos Los presidentes De América Latina Y creo Que hoy Si podemos Proponer Ahora Sobre este triunfo Que nos Ha dado El pueblo Colombiano Un diálogo En las Américas Sin exclusiones De ningún Pueblo De ninguna Nación En toda La diversidad Que es América Yo creo Que llegó El momento De sentarnos Con el gobierno De los Estados Unidos Y hablar Dialogar Sobre lo que Significa El hecho Que en todo Este continente Americano Que compartimos Allá Se emita Como casi Ningún otro País Gases Efecto Invernadero Y aquí Los Asumimos Los Absorbemos A partir De nuestra Selva Amazónica Si allá Se emite Y aquí Absorbemos ¿Por qué No dialogamos? ¿Por qué No establecemos Otra Manera De entendernos ¿Por qué No dejar De emitir Más allá? ¿Y por qué No ayudarnos Aquí A que Las esponjas De la Absorción De los De la Muerte De la Humanidad Puedan ser Más Eficaces? Le propongo Al gobierno De los Estados Unidos Y a todos Los gobiernos De América Sentarnos A dialogar Para acelerar Los pasos De la Transición Energética Los pasos De la Construcción De una Economía Descarbonizada Los pasos De la Construcción De una Economía De la Vida En toda América Como un Gobierno Que pretende Ser El gobierno De la Vida No podría Proponer La Construcción De una Economía De la Vida Le propongo A América Latina Integrarnos Más Decididamente Le propongo A Colombia Mirarnos Como Latinoamericanos Que es lo Que somos No solo Porque Tengamos La Sangre Latina Sino También La Afro También La Indígena Ancestral Las Razas Que no Es la Palabra Que hay Que Usar Ya Las Corrientes Étnicas Que nos Llevaron A Pensar Que Éramos El Resumen Cósmico Del Planeta América Latina Que es También América Indígena Que es También América Afro Que es También América Anglosajona Que es También América Multicolor Tiene Que Encontrarse En el Gran Diálogo Que Permita Salvar A La Humanidad Al Progresismo De América Latina Le Propongo Dejar De Pensar La Justicia Social Dejar De Pensar La Redistribución De La Riqueza Dejar De Pensar Que es Posible Un Futuro Sustentado Sobre La Base De Los Altos Precios Del Petróleo Del Carbono Del Gas Porque Porque es Insostenible Para la Existencia Humana A los Progresismos De América Latina Le Propongo Pensar Que América Latina Puede Construirse Alrededor De De La Agricultura Y Las Reformas Agrarias De La Agroindustrialización De La Industria Bajo Las Nuevas Tecnologías Que Todas Significan La Producción Sobre La Base Del Conocimiento Y Del Reencuentro Con La Naturaleza Una América Latina Productiva Y No Estivista Una América Latina Que Profundice El Conocimiento Hasta Las Máximas Esferas Del Saber De La Humanidad Una América Latina Que Gracias A Sus Raíces Negras E Indígenas Le Pueda Proponer Al Mundo Un Verdadero Reequilibrio Con Para Poder Vivir Para Poder Existir Una América Latina Junta Que Le Pueda Gritar A La Humanidad Que Llegó El Momento De Cambiar Para Poder Vivir Para Poder Vivir Sabroso Le Agradezco Colombianas Colombianas Colombianos Su Apoyo Les Agradezco Este Día Histórico Me Lo Soñaba De Vez En Cuando Me Preguntaba Si Va A Ser Posible Estaré Hablando El 19 Como Presidente De La República Me Preguntaba Aquí Somos Una Demostración De Que La Paz Es Posible En Colombia De Que Los Sueños Se Pueden Volver Realidad Los Sueños De Justicia Los Sueños De Igualdad Los Sueños De Libertad Decíamos En Cartagena Allá Donde Comenzó Con Haití La Libertad De América Que Volviéramos A Gritar Libertad Pues Gritemos Libertad Libertad Para Que Nunca Más La Masacre Anegue El Territorio Libertad Para Que Nunca Más Un Gobierno Asesine A Sus Jóvenes Libertad Para Que Nunca Más Una Política Económica Le Quite La Comida Al Niño Y A La Niña Libertad Para Que Los Sueños Puedan Ser Para Que Una Democracia Aquí Se Pueda Construir Para Que Una República Sea Posible Una Democracia Profunda Una Democracia Multicolor Una Democracia De Libres Verdaderamente Libres Que Viva La Libertad Que Viva Colombia Potencia Mundial De La Vida Me Llamo Gustavo Petro Y Soy Su Presidente Los Quiero Mucho Te Quiero Mucho Colombia Gracias Colombia Hola Colombia Es el Discurso De Gustavo Petro Como Presidente Electo De Colombia A partir De Hoy Colombia Es Otra Con Una Política De Amor Ha Dicho Gustavo Petro Ante Miles De Seguidores Que Lo Acompañan Allí Al Norte De Bogotá La Capital Colombiana Lo Anvisa Ustedes A Través De La Pantalla De Telesur Para Toda Nuestra Audiencia En América Latina El Caribe Y El Mundo Dice Que Este A Partir De Ahora Será El Gobierno De La Vida A Partir Del Próximo 7 De Agosto Cuando Asume Funciones De Presidente Como Nuevo Huesped De La Casa De Nariño Es El Gobierno De La Vida El Gobierno De La Paz De La Justicia De La Familia Dice Que Además Colombia Debe Liderar La Lucha Contra Al Cambio Climático Y Ha Entregado Sus Planteamientos Se Requiere Un Diálogo En Las Américas Sin Exclusiones De Ningún Gobierno Ni Pueblo Es El Momento De Hablar Con El Gobierno De Estados Unidos Una América Latina Junta Que Le Llegó El Momento De Cambiar Dice Además A Nivel Interno Este No Es Un Cambio Para Seguir En El Odio Es El Cambio En Hacer Un Gran Acuerdo Nacional En Donde Las Regiones Sean Protagonistas Y Esos Acuerdos Hay Que Respetarlos